Veamos los símbolos en 20 Diamonds. El primero de ellos es el símbolo del Lucky 7, incrustado en una joya que funciona como un ícono comodín para completar las líneas ganadoras en lugar de otros símbolos. Además, 5 de estos símbolos seguidos recompensan el valor multiplicador de apuesta de línea más grande de mil veces. El único símbolo que no puede ser reemplazado por el comodín 7 es el símbolo de dispersión, representado por una estrella verde, amarilla y azul. No es necesario que esta imagen aparezca en ninguna línea de pago en particular. De hecho, encontrar 5 de estas estrellas en cada rodillo pagará un multiplicador de apuesta total de 500 veces. Esto convertirá una apuesta máxima de 400 créditos en un enorme premio mayor de 200 mil monedas. ¿Qué te parece? Esta máquina tiene 20 líneas de pago permanentes, lo que significa que existe un equilibrio relativamente bueno entre la frecuencia de las ganancias y el tamaño de las recompensas. Simplemente por encontrar 3 de las gemas menos valiosas del juego en una línea de pago que vaya hacia la derecha desde el primer rodillo, te pagará un multiplicador de apuestas de línea de 10 veces y a partir de ahí el único camino es hacia arriba para ganar cada vez más premios dependiendo de la inversión de tu apuesta. El color y la luz son bastante importantes, especialmente porque una combinación ganadora de gemas hará que las imágenes se vuelvan radiantes y brillantes.